¿Qué es lo más importante para realizarse una labioplastia? Lo más importante para realizarse una labioplastia es que la mujer no se sienta a gusto con su apariencia externa. También hay algunas mujeres que pueden pellizcarse con el ejercicio, que puede ser incómodo durante la relación sexual también, por los labios ser demasiado grandes, o algunas otras que tienen, por ejemplo, el capuchón del frítoris, que es el área que rodea el frítoris con mucha piel, piel exagerada, que puede favorecer el hecho de acumulación de líquidos y mal olor, o también cubrir el frítoris y de esa manera tener menos sensación durante la relación sexual. También hay otras mujeres que se pueden hacer una labioplastia, que son aquellas que los labios mayores, que normalmente tenemos pelos, pero hoy en día no los quitamos, con el tiempo se van, digámoslo, perdiendo los tejidos, se van como arrugando. Entonces, en estas pacientes también podemos cortarlos o rellenarlos, depende la necesidad de cada paciente. Se puede rellenar con grasa del paciente o con ácido aerolónico. Repito, cada paciente es único y diferente y veremos su necesidad para definir cuál es el correcto plan de tratamiento. Gracias. 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 Gracias.